Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión, a este programa especial del Sistema Nacional de Medios Públicos en conjunto con el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Hoy es 4 de noviembre. Hoy se cumplen tres meses del intento de asesinato del presidente de la República. Un intento de magnicidio frustrado, afortunadamente, pero que por sí solo constituye uno de los hechos políticos más graves ocurridos en las últimas dos décadas, quizás solo comparable al golpe de estado de abril del 2002, en el que, por cierto, también se incluía la opción de la eliminación física del entonces presidente Hugo Chávez. Lo ocurrido el 4 de agosto es una acción inédita en nuestra vida política. Se trató de una acción de naturaleza terrorista contra la paz y la estabilidad de la República. Se pretendió no solo eliminar físicamente al presidente, sino también descabezar al Estado venezolano mediante la aniquilación de las más altas autoridades civiles y militares del país. Tenía como objetivo final generar una crisis política y una intervención extranjera en nuestro país sin reparar el daño y el dolor que ello traería a nuestro pueblo. Por ello, hoy, a tres meses de estos hechos, estamos aquí presentando una pieza audiovisual también inédita. Se trata del documental Crónica de un Magnicidio Frustrado, una pieza elaborada por un grupo de documentalistas que se encontraban casualmente en Venezuela en ese momento y que fueron impactados por estos hechos. Durante la próxima hora veremos testimonios e imágenes hasta ahora no mostradas y estaremos comentando brevemente estos hechos con los periodistas Boris Castellano, de Venezolana de Televisión, aquí en Estudios, y en el Zulia con la compañera Madeline García de la cadena hermana Telesur. Les recuerdo también que con la etiqueta numeral Crónica de un Magnicidio Frustrado pueden interactuar en las redes sociales sobre este tema. Hoy queremos defender la verdad, luchar contra la operación de silencio y olvido que se ha montado con relación a estos graves hechos dentro de la guerra multiforme que se libra contra Venezuela y en la cual los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel estelar. Vamos a comenzar con Boris Castellano, periodista de BTV, periodista de amplia trayectoria de la fuente política. Buenas noches, Boris. ¿Cómo estás? Buenas noches, William. Bienvenido a este programa especial donde vamos a estar mostrando un documental hecho casualmente, pero donde queríamos el comentario de dos periodistas conocedores de la fuente política de su opinión acerca de lo que constituyó desde el punto de vista comunicacional un hecho tan grave como un intento de asesinato del presidente de la República. Yo creo que en este caso se puede ver claramente varias conductas que la hemos visto en los últimos años desde el golpe de estado del año 2002 contra el comandante Chávez. Primero, la minimización. Es decir, tratar de invisibilizar un hecho que pudo haber tenido graves consecuencias no solamente para el pueblo chavista sino también para el pueblo opositor. Sentar las condiciones para una guerra civil con la desaparición de las autoridades de los cinco poderes públicos y el alto mando militar. Segundo, una saturación de informaciones que trataron de desviar lo que fue lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, el caso de la supuesta bombona de gas que estalló, que fue una de las primeras versiones que se manejó pero luego cuando salieron las imágenes grabadas con teléfono celular de los drones explotando obviamente quedó por tierra. Y tercero, tenemos también la manipulación. Es decir, la desvirtuación o ¿cómo se diría? El cambiar los hechos, el poner, si se quiere, la carreta delante de los caballos y convertir a las víctimas en victimarios de este acontecimiento. Y que lo hemos visto con el manejo que se le ha dado en el cual se coloca a los perpetradores de este acontecimiento el papel de víctima. Yo creo que parte de la manipulación que ha rodeado este acontecimiento radica también en varias cosas. Primero, porque al fracasar el atentado obviamente devela el verdadero rostro de lo que es un sector autodenominado de dirigencia opositora que vive en el extranjero, que se dice muy democrático pero que ha quedado evidentemente al descubierto con estos hechos porque casi todos los señalados han señalado a Julio Borges, han indicado a Julio Borges como el principal autor intelectual de este hecho. Y también otro hecho que es bastante claro y evidente que es precisamente la situación que se está generando en el país y en la cual tenemos una dirigencia autodenominada dirigencia opositora que dice una cosa y hace totalmente lo contrario. Dice que son democráticos pero dan un golpe de Estado como el que le dieron al comandante Chávez. Dicen que quieren la paz pero hacen cosas como lo de la guarimba. Dicen que defienden la vida pero queman gente viva en la calle como lo vimos el año pasado. O que dicen estar del lado de las luchas populares por ejemplo el tema del transporte que lo han criticado mucho pero que en la guarimba quemaron 4.000 unidades de transporte público o que inclusive critican el arco minero por darte un ejemplo pero resulta que talaron 12.000 árboles en las principales ciudades del país durante la guarimba. O sea, una cosa es lo que dicen y otra cosa es la que hacen y creo que lo que ocurrió el 4 de agosto sí lo demuestran. Sí, Boris, no sé si ya tenemos la conexión con Madeleine queríamos ver si teníamos el pase con ella mientras nos llega el pase yo quería insistir en el hecho de que hubo un uso del lenguaje un uso interesado del lenguaje por ejemplo la palabra supuesto ahí tenemos a Madeleine García desde Telesur nos escucha Madeleine Hola, muy buenas noches William saludos también para ti Boris Madeleine Boris acaba de hacer esta introducción sobre su análisis y él decía la palabra bueno, cómo se impactó a través del uso de las técnicas periodísticas del lenguaje periodístico un hecho muy grave desde el punto de vista internacional cómo analizas tú la cobertura hecha por los medios internacionales de estos gravísimos acontecimientos del 4 de agosto pasado bueno, William estoy en las adyacencias de la basílica de nuestra señora de Chiquinquirá justo detrás de mí está la patrona de los uleanos y también la patrona de la Guardia Nacional y precisamente ese día se conmemoraba los 81 aniversarios de la Guardia Nacional y pues el presidente de la República Nicolás Maduro y todos los que estaban allí coincidieron que fue un milagro lo que ocurrió el milagro de la chinita cuando pues no pudo llevarse a cabo como tenían pensado este intento o este magnicidio en grado de frustración ¿cómo lo trataron los medios de comunicación? como tú lo dijiste supuesto magnicidio minimizaron el hecho como también lo dijo Boris otro de los de las cosas que pudieron decir en los medios de comunicación y que todavía lo mantienen sobre todo cuando el presidente de la República estuvo ante Naciones Unidas ante ese escenario de la ONU pues los medios internacionales siguen tratando este intento de magnicidio como supuesto hecho que ocurrió y cuando hay alguna detención que el ministro y el vicepresidente de comunicación Jorge Rodríguez anuncia lo informa pues dicen fue detenido otra persona que está vinculada a este presunto magnicidio es un hecho vergonzoso así lo dijo por ejemplo Miguel Pérez Pirelas y otros entrevistados que nosotros hemos analizado y contactado para poder desnudar este hecho en lo comunicacional un hecho vergonzoso porque en ninguna parte del mundo es tratado de esta manera un magnicidio o un acto terrorista nos preguntábamos que sucedería si en París por ejemplo si en cualquier otra parte de Europa en España por ejemplo ocurriera un intentado terrorista pues por supuesto que se paraliza la prensa internacional los titulares serían terroristas fueron detenidos los terroristas o en enfrentamiento pues estos terroristas cayeron abatidos los titulares por todos lados serían estos aquí supuesto magnicidio y peor aún las agencias internacionales de noticias ese día hablaron de bueno un incidente durante los 81 aniversarios de la Guardia Nacional Bolivariana William muy interesante este análisis Boris porque yo quiero insistir en la magnitud de lo ocurrido este documental que vamos a ver en unos minutos los próximos minutos no sé cuánto nos faltan para presentarlo hecho por un grupo de documentalistas argentinos chilenos que se encontraban en Venezuela haciendo otras cosas y les impactó tanto lo sucedió bueno que decidieron hacer este trabajo audiovisual que vamos a mostrar asesinar o intentar asesinar a un presidente de la república no es una cosa de todos los días sin embargo cuando uno ve el desarrollo posterior de la noticia uno ve que hay personas detenidas que de pronto tienen un dolor de muelas y eso es más importante que lo ocurrido el 4 de agosto requecen sí por supuesto tu opinión sobre eso la valoración cuando se hace comunicación tú sabes los atributos de una noticia la importancia la jerarquía porque no es no es tratada la noticia aún en nuestros medios nacionales todavía tres meses después con la importancia que tiene hay un dicho que reza que cuando hay una guerra la primera víctima es la verdad y yo creo que en Venezuela por parte del manejo de los medios de comunicación en situaciones tan graves y particulares como esta no debería sorprendernos ya estamos prácticamente acostumbrados a conductas de este tipo pero yo quisiera también recalcar algo y es el hecho de que la población venezolana y no estoy hablando solamente de los chavistas sino también de los propios opositores creo que percibe la realidad de lo que ocurrió porque vamos a estar claros en algo William quienes organizaron esta actividad viven todos fuera de Venezuela para ellos les da igual si hay o no hay una guerra civil porque es parte de su plan de ser presidente de la república pero para los opositores de a pie que toman el metro hacen mercado y viven la vida cotidiana como la viven los chavistas creo que existe consenso en torno al tema de que todos queremos paz y que este tipo de actos son completamente deseñables por supuesto yo quería ver si tenemos a Madeleine porque tú apuntas a una cosa muy importante Madeleine hay una brevemente que nos quedan dos minutos para presentar el documental las investigaciones apuntan porque además fueron detenidos en flagrancia varios de los perpetradores del hecho a Colombia y a Estados Unidos de acuerdo a tus investigaciones al trabajo realizado por Telesur cómo cuán cerca se está de determinar la autoría intelectual de estos hechos desde el punto de vista internacional bueno todas las investigaciones conducen William que los autores materiales absolutamente todos fueron detenidos solo dos de ellos lograron escaparse ya más poderosamente la atención por ejemplo que alias el teniente que fue el que prácticamente reclutó a todos y que los llevó a entrenarse en Chinácota en esa finca en el norte de Santander hasta ahora no aparece por eso por ejemplo Jorge Rodríguez el propio presidente decía que posiblemente hasta lo hayan desaparecido las personas los autores materiales están todos detenidos los intelectuales conducen entre todos ellos incluso al exiputado Julio Borges y hay algo muy interesante acá todos absolutamente todos participaron en las guarimbas en el año 2014 o en el año 2017 y todos tienen su vinculación y llevan a la misma persona según estas investigaciones al exiputado Julio Borges pero además por ejemplo alias la capitana que se encuentra allá en Colombia y que bueno se escapó de aquí de Venezuela es cuñada de Patricia Poleo en este sentido todas las piezas del rompecabezas van encajando en cuanto a la acción en cuanto a los señalamientos en cuanto además a los grupos que los organismos de seguridad el SEBIN por ejemplo tiene determinado por ejemplo el grupo A y el grupo B más o menos así lo tienen clasificado el grupo A es el grupo de la resistencia aquellos que participaron o siguieron a Oscar Pérez el grupo B es el grupo de los militares militares retirados ICPC policías y así todos se conectan a esta investigación o participaron en el fuerte Paramacay en el en el atentado en la sustracción de armamento del fuerte Paramacay y de algún modo u otro van tomando personas que han participado en las guarimbas y van conformando de esta manera grupos o células terroristas así más o menos la investigación y todos conducen a Estados Unidos y a pues Colombia desde Bogotá donde además protegen a los autores intelectuales de este manecilio te pido que te mantengas allí vamos a ver ahora el documental este documental hecho por un grupo de documentalistas argentinos y chilenos compañeros latinoamericanos no son venezolanos estaban aquí trabajando y fueron impactados por los hechos por las imágenes por la significación que esto tiene que es un hecho realmente importante Boris te pido también que veamos a continuación este documental invitamos a todo el país a reflexionar sobre lo que van a ver a pensar porque que esté en juego la paz del país vamos a ver este documental crónica de un manecilio frustrado y al regreso unos comentarios y unas reflexiones finales en este programa especial pasa muy rápido yo pensé que nos estaban grabando siento una explosión hasta las cámaras que estaban filmando el evento vibraron mi uniforme se prendió en fuego pensábamos que había puesto también ese cuadro en la carrera solamente me dieron los recuerdos de mi hijo pues el sábado 4 de agosto de 2018 se celebra el 81 aniversario de la guardia nacional bolivariana una de las cuatro ramas de la fuerza armada nacional de Venezuela la guardia nacional el segundo componente más numeroso después del ejército y se ha preparado por meses para este día glorioso el acto el acto central se llevará a cabo en la ciudad de Caracas con la presencia del presidente Nicolás Maduro Moros la celebración del 4 de agosto se ha planificado hasta el último detalle a la presencia a la presencia del presidente de la república se suma la de todo el alto mando político del país representantes de todas las ramas de las fuerzas armadas embajadores y agregados militares de distintos países miles de hombres y mujeres desfilarán frente a ellos en una muestra contundente de fuerza callardía y soberanía iniziamos con el tema del momento en Venezuela interrumpe ese mismo 4 de agosto por la mañana en diferentes puntos del país el complemento civil de la guardia nacional las milicias bolivarianas se reúnen para conmemorar el aniversario la mañana transcurre en completa normalidad a la espera de lo que debe ser una gran fiesta junto al pueblo desde el punto de vista de seguridad de estado hacía falta una estructura que garantizara la seguridad interna del país y crean y crean la guardia nacional a medida que va pasando el tiempo se va redimensionando las leyes van pasando fenómenos sociales y políticos en nuestra república en el año 99 junto con la nueva constitución y ahora constitución de la república bolivariana con la misión de preservar de preservar y mantener el orden interno para evitar que sucedieran todos los eventos que se presentaban que atentaban contra el orden normal del país y por eso surge y nace la guardia nacional estamos participando de manera activa en el desarrollo nacional de la nación eso somos nosotros eso son ustedes hermano aplauso para ustedes el acto de la guardia nacional bolivariana será transmitido en cadena nacional de radio y televisión para así llegar a la mayor cantidad de venezolanos cadetes guardias cabos sargentos y oficiales de todos los rangos provenientes de cada rincón del país saben que este día su trabajo será visto por un país completo el de hoy debe ser un día de fiesta nosotros como siempre en la academia nos paramos a las 5 de la mañana incluso ese día la diana fue un poco más tarde para que los cadetes descansaran más porque iba a ser algo un día largo nos levantamos desayunamos y nos mandaban a nuestro dormitorio a regalar nuestro rojo nuestro uniforme de gal yo con bastante esmero puliendo mis botones puliendo mis escudos mis correales cruzados con crema de afeitar cientos de historias íntimas se esconden tras cada uno de los participantes de esta celebración yo iba a salir de permiso justamente porque yo iba a salir de vacaciones entonces yo dije bueno es mi última guardia me queda nada más asistir al acto y me iba y me iba de permiso porque tenía planeado ir esta semana a Puerto la Cruz visitaba a mi vieja que me viaja de Puerto la Cruz y estaba contento y estaba contento porque ya viense con mi guardia y de paso ya iba a asistir al acto para buscar mi boleta de permiso nosotros nosotros bueno temprano nos levantamos un día normal tranquilo estaba un día soleado el presidente estuvo revisando documentos revisando puntos de cuentas y revisando la actividad conmemorativa a los 81 años de la guardia nacional que estaba conmemorándose ese día de manera inédita el multitudinario acto se llevará a cabo en la popular avenida bolívar en el municipio libertador era un día sábado ese día no trabajamos aprovechamos para hacer los quehaceres del hogar cocinar hacer todas las cosas que teníamos que hacer esta mañana salimos a las 5 y media de la mañana de emergencia al pediatra porque el niño ya estaba deshidratado y había humildado mucho hubo agua desde la mañana en cantidad y bueno de verdad que el ambiente en el edificio estaba muy ameno porque todas las personas estaban en su casa haciendo sus cosas haciendo sus quehaceres de hecho yo estaba lavando me comentó una amiga así como a las 11 me dice ¿sabes de qué es el evento que tiene el presidente y yo le dije no realmente ni sabía que había un evento allí escuché en horas de la tarde que había un arco en la avenida bolívar que vivimos cerca pero no, no sabía de qué se trataba se escuchó que había un acto que había algo pero no, no, no sabía de qué se trataba en la Guardia Nacional Bolivariana la Virgen del Rosario de Chiquinquirá irá presente una vez más la Chivita guía y protectora espiritual de la Guardia ha velado durante años por la paz de Venezuela y por el porvenir de los guardias cada uno de los participantes tiene claro su rol este día estábamos posicionados justo detrás de los estandartes bueno, yo estaba frente o casi diagonal a la tribuna presidencial yo toco percusión o sea, pertenece a la familia de la percusión toco regulante estaba en la primera fila como siempre llegamos juntos estaba el alto mando militar recibiendo al presidente como siempre es el protocolo vi al presidente contento llegó con una sonrisa llegó con una actitud muy positiva el discurso también del comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana me pareció un discurso magistral me conformé a mamá porque desde niña siempre me gustó la aspiración y hice como que seguí los pasos de un familiar de mi abuela mi abuelo me insistió en esto porque a través de su historia me contaba su desfile sus anécdotas de su desfile cada vez que desfilaba al frente a un presidente la emoción que él sentía cuando escuchaba el himno él decía que se le erizaba la piel que era algo inexplicable para él traspasado de generación en generación el orgullo de ser guardia quedará demostrado esta tarde en Caracas la mayoría de los demás actos se han realizado en lo que fue el tetiuna los próceres y este en particular se estaba desarrollando en el centro de Caracas con el pueblo para sentir que la guardia estaba con el pueblo la vista desde la taruma es imponente centenares de guardias copan la avenida Bolívar con sus trajes de gana a un costado familiares y amigos llegan hasta el lugar para ser testigos de la celebración se veía bellísimo el acto de hecho yo le comenté al general ministro de la defensa Vladimir Padrino le comenté yo le dije oye que bonito se ve el acto aquí la mirada como es la avenida es larga entonces se veía lo largo completo la parada militar se veía imponente se veía hermosa nosotros estábamos muy inspirados también en una presentación que hiciera la última que hiciera nuestro comandante en jefe el comandante supremo Hugo Chávez porque allí es donde él queda plasmada una estampa que es inolvidable para los venezolanos desafiando la naturaleza hace una gran presentación comenzado el acto llega el turno de uno de los momentos más emotivos de la ceremonia mi comandante jefe buenas tardes buenas tardes permiso para hablar con usted y hacerle entrega de una réplica de la imagen de nuestra santísima señora de Chiquiquirá madre de Dios y patrona de la Guardia Nacional Bolivariana todo estaba tranquilo todo estaba con total normalidad ya teníamos rato aproximadamente ya como una hora o en la parada y se está despidiendo el presidente cuando él va a hablar él da unos pasos adelante para dar el mensaje a la nación estábamos en cadena nacional de radio y televisión vamos a apostar por el bien de nuestro país cuando de repente al atrás de la carima presidencial se vio que se levantó un dron de 6 hasta nosotros estamos todos en la carima cuando vemos que nos pasa por encima sentimos un ruido porque yo sentí un ruido inmediatamente veo un dron yo pensé que nos estaban grabando y primera vez que yo veo un dron de eso no estaba tan preocupado porque nunca nunca me imaginé que iba que iba a pasar eso que tenía una vista en forma horizontal no levanté la cara estaba escuchando las palabras de nuestro comandante en jefe y el dron vemos que viene como directo hacia la carima pero se ubica como en todo el centro uno comienza a ver el monitor a mano derecha a ver si es que se están tomando imágenes de ese dron encargado de la seguridad aérea y el bloqueo de señales un equipo especializado monta para el acto un sistema capaz de bloquear frecuencias radioeléctricas habilitado para interceptar las señales de un dron desconocido una señal de alerta se activa ante la presencia del primer aparato que surca los cielos vamos a apostar por el bien de nuestro país ha llegado la hora de la recuperación económica y neces y necesitamos yo siento la explosión y de repente hay algo que me empuja hacia abajo cuando me voy a levantar otra vez ahí fue cuando me cae un pedazo del aparato en el hombro derecho mi uniforme se prendió en fuego debido a la explosión eso me ocasionó una herida en la pierna se sintió en la tribuna el impacto si nosotros vemos la repetición de las imágenes hasta las cámaras que estaban filmando el evento vibraron que las mismas ondas que se llegaron movió el camión móvil lo hizo lo hizo tambalear obviamente nosotros yo me pongo activo veo la acción de la primera dama la primera combatiente veo la acción de el jefe mirando hacia el cielo y escuchamos una segunda detonación cuando inmediatamente explota otra cosa no sabíamos que era porque nosotros ese segundo dron no lo vimos sino que escuchamos y sentimos la explosión ahí es donde yo decido sacarlo porque ya obviamente algo está pasando que es seguirme yo con la toma general nunca pensé que iba a romper pila como rompió me dolía todo lo que es la parte del cachete frente y cabeza pero yo pensé que era una herida más grande todos arrancamos a correr y ahí es donde me doy cuenta exactamente que estoy herida yo sentí como algo que me sobrepasó por encima de mi ojo derecho el dron explota él entra pero no me no me salió de desguay y si pisaba un poquito más abajo no contaría entre lo que estoy contando ahí eso pasa muy rápido pensando que en cualquier momento a nuestra espalda explotaba pensábamos que habían puesto también C4 en la tarima a los 20 segundos de la primera explosión un segundo dron aparece surcando los cielos a 400 metros de la tarima presidencial despertando la inquietud de los vecinos nos asomamos a ver que era lo que había caído porque cayó algo muy fuerte y nos damos cuenta de que es un dron siento una explosión no sé pensé yo dije Dios mío va a empezar a llover porque fue una explosión como un trueno duro corrimos yo creo que nos habíamos llegado a la planta baja del edificio y los vecinos que venían detrás de mí me empezaban a gritar y le decían a Raúl se está quemando tu casa se está quemando tu casa me quedé con la niña no sabía si subir al apartamento si correr a la calle y Raúl se devolvió le pregunté no que tengo que llevar que pase salte y me asomo por la ventana ya estaba saliendo llamada del apartamento de mi vecino me dio como una crisis de nervio que lo que hice fue salir corriendo pegué la manguera y en eso venía subiendo el dueño del apartamento al lado mi vecino y yo le digo Raúl se está quemando tu casa y él enseguida abre y cuando veo es el humero la llamarada que casi venía encima el humo era tan denso tan fuerte que nos ahogaban nos picaban los ojos veía como se quemaba el apartamento llegaron los bomberos y había mucha gente la gente no colaboraba no se quitaba del medio cada vez la llama era más fuerte y ya yo veía que la llama iba como para el apartamento de arriba y ese es un niño que está pasando no sabía de Raúl no sabía si estaba dentro del apartamento si estaba afuera uy no fue un momento horrible horrible de mucha angustia y mucha angustia y mi hija gritaba muy duro María tiene cuatro años como yo le gritaba a María lo que pasaba entonces la calmé mami calma pero por qué se queda en mi casita no queda tranquila no sé qué mami ¿qué está papá? yo llegué a mi departamento como a las seis y tanto de la tarde el shock que me produjo no sabía qué pasaba el olor a humo y todo ello me puse mal porque me dijeron que mi hija estaba en el hospital que le habían llevado emergencia ¿qué pasó con el médico? ella se asomó para ver y cuando vio vio el dron que estaba girando ella no sabía qué era eso porque le llamaron que son el ruido que se tocó cuando mi esposa sube con mi hija ella se da cuenta pues de lo que había pasado yo le dije de verdad que nosotros siempre no es lo que esperábamos pero si esto es lo que Dios nos está mandando nosotros vamos a seguir adelante exactamente a las 5 y 41 minutos de la tarde se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo dron varios artefactos voladores que contenían una carga explosiva todo el trabajo que se ha hecho inmediatamente después ha permitido establecer ya con evidencia que se trata de un atentado en contra de la figura del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros que para tranquilidad de todas y de todos ha resultado completamente ileso y se encuentra en este momento realizando su trabajo habitual y en reunión permanente con el alto mando político con los ministros y con el alto mando militar de la república bolivariana de Venezuela a cuatro horas del atentado el presidente Nicolás Maduro le habla al pueblo desde el salón Simón Bolívar para entregar los primeros detalles de lo sucedido a mí me protege Dios sí me protege Dios pero aquí en la tierra me protege el pueblo y la fuerza armada nacional bolivariana por eso estoy de pie victorioso listo para seguir las batallas y combates que me toque por siempre mientras el presidente se dirige al país en otro punto de la capital los heridos ya reciben a toda velocidad los primeros auxilios ello fue algo que nosotros nunca habíamos visto pues y fue la impresión fue demasiado grande sobre todo porque el personal que yo tenía estaba justamente ubicado cerca de la tarima presidencial y cuando pasa eso que tapan al presidente que cortan ya la comunicación la angustia fue mayor porque no sabíamos que era lo que estaba pasando en realidad empezaron a llegar las ambulancias y empezamos a atender todos los lesionados que estaban llegando si el dron hubiera explotado frente a la tarima presidencial ahí aparte del daño ocurrido al presidente al cuerpo que estaba allí que eran todos el alto mando militar bueno la cantidad de muertos hubiera sido increíble lesionados a lo mejor con algún fragmento quemados sobre todo esta gente que hace esto no entiendo por qué hacen eso no entiendo por qué hacer tanta gente inocente que había ahí si yo tuviera enfrente aquí organizó este atentado a este magnicidio le dijera que fue un cobarde el martes 7 de agosto a 72 horas de ocurrido el atentado el presidente convoca a los heridos al palacio de miraflores en su carpeta hay nuevos detalles de lo sucedido a la cita llegan también muchos de los presentes el día del atentado el país sigue en shock ante un hecho que pudo haber cambiado el curso de la historia estamos desde el salón ayacucho del palacio presidencial de miraflores luego de estas horas que han pasado después del atentado terrorista y criminal que pretendió matarnos no solo asesinar al presidente que era el objetivo central de este ataque terrorista sino matar un país matar la esperanza matar la luz de paz matar la idea de convivencia de coexistencia la idea de democracia como fórmula suprema de vida no es en Venezuela la costumbre política de eliminar al adversario ¿cómo se puede llamar en la lucha política por el poder a quien intenta asesinar a su oponente colocándolo en una bomba o asesinándolo de diversa manera ¿cómo se puede llamar en su lucha política lucha democrática lucha pacífica? la única forma en que se pueda acceder al poder político en Venezuela de acuerdo a esta constitución es con el voto popular del pueblo soberano de nuestra patria es a través de la aplicación de los mecanismos institucionales me he acompañado por varios sobrevivientes de este ataque terrorista ellos comparten conmigo la visual de cómo sucedieron los eventos yo estaba en la tarima presidencial y ya en esos minutos sentí la presencia de un antefacto volador un dron de un sonido más fuerte más intenso más extraño que lo que normalmente uno ha visto en los actos políticos y en cuestión de segundos estalla frente a nosotros lo que ya sabemos era un dron preparado para nuestro asesinato este dron formaba parte de una operación general detrás de estos asesinos está una estructura logística y de apoyo financiero político de la oligarquía colombiana bogotana y de todos sus grupos paramilitares que llevan sus zonas de influencia hasta la frontera con Venezuela inmediatamente ocurridas las explosiones los operativos de búsqueda comenzaron a activarse actuar en velocidad sería clave para dar con los culpables nosotros ordenamos al comandante de la policía nacional bolivariana y a todos los órganos de seguridad se activaron 80 puntos de control que es un plan especial que tenemos para asegurar la ciudad y es cuando alrededor de unos 10 minutos nos informan que habían detenido a dos personas sospechosas inmediatamente pues yo llamé al presidente le informé que teníamos ya dos personas sospechosas detenidas había una persona que nos informó de esas dos personas detenidas y que bueno el tercer anillo que lo forma la policía nacional bolivariana capturó a esas dos personas y efectivamente eran dos personas que estaban manipulando el dron desde una camioneta negra el dron utilizado para el atentado fue el poderoso DJI M600 cargado con un kilo de explosivos C4 y operado a través de tabletas capaces de dirigir al aparato con gran precisión por los cielos cargados cargados con metralla cada dron tiene un objetivo específico pero ¿quiénes operaban los aparatos? Argenis Gabriel Valera Ruiz alian ingeniero era uno de los pilotos del dron y Juan Carlos Monasterio alias Bon me contacta el teniente pico para decirme que todavía sigue en pie la lucha para salir de este régimen y me dice que si podía dar instrucciones el vuelo de dron un muchacho yo le dije que no sabía volar rondo y no se cuidó pues nada por eso nada por el estilo soy el primer piloto de la operación David contra Goliat esta operación se llevó a cabo por mi persona primer piloto por mi chofer la señora María y el segundo que estaba con nosotros el porto asistente mi trabajo era ser la chofer del piloto uno del dron número uno llevarlo al lugar de ejecución y después extraerlo del lugar había un grupo Alfa que cargaba otro dron y que ejecutaron las acciones terroristas en el centro empresarial Ciprese en el piso 10 en la oficina 10B que también está muy cerca de la avenida Bolívar y esta fotografía que la tomó nuestros fotógrafos que se encontraban en el acto se evidencia claramente la carga explosiva que tenía este dron que es un dron especial para soportar peso sorprendidos por los mecanismos de defensa que les impidieron acercar los drones a la tarima los atacantes pierden el control de los aparatos el brusco cambio en sus planes los obliga a hacerlos estallar lejanos al plan trazado mientras el primero debía detonar sobre la tarima el segundo de ellos debía hacerlo dentro de ella para que no quedara sobreviviente alguno el presidente el alto mando militar y político y todos los presentes fallecerían de manera inmediata el grupo alfa despegó el dron desde la ventana del piso 10 este dron pasó por encima de la tarima y es el que detona frente a la tarima también había un grupo bravo que se capturaron estos dos primeros que fueron las dos primeras detenciones estas dos personas estaban tripulando el segundo dron que se encontraba en la esquina de Kuramichal aquí en esta camioneta al revisar la camioneta los cuerpos de seguridad consiguieron una tableta que era donde estaban operando el dron cuando los expertos analizan la tableta se dan cuenta que aparece un anclaje en la república de Colombia y aparece también las prácticas que estaban realizando en Chinácota en el norte de Santander muy cerca de la frontera con Venezuela y está la traza de los drones durante las prácticas que realizaron en Chinácota el 21 de septiembre mi nombre es Henry Manuel Rivas Vivas es una identidad de 24 millones 939-468 Daniel Morfeo fui parte de la operación PENIX el pasado 4 de agosto me conocí con un amigo cruzamos a la operación hacia Colombia ayer lo conseguimos con una persona que resulta que era Pico que es el que nos tira prácticamente el campamento me explica lo del plan me muestra lo que son los drones pasé en el campamento prácticamente como 6-5 meses hicimos curso prácticamente como de inteligencia el 29 de julio ya estamos de regreso con los drones desarmados que los pasamos y llevarlos hasta Barquecimeto y ahí posteriormente hicieron unas pruebas en una casa Barquecimeto en una casa en una casa de un familiar de una de las explosivistas que está como pastor y latino y él me explica que son explosivistas y él me explica que el drone lleva C4 un kilo y lleva lo que son perdigones de plomo pequeños y grandes practicamos mucho lo que fue el manejo de los drones yo no fui muy hábil en el aparato fui más a la parte técnica con los muchachos a ayudarlos como el soporte los dos pilotos poeta y ingenieros yo fueron más técnicos a los que con la maniobra ellos nos agarraron más de piloto hay una disyuntiva que parecía que se iba a celebrar en los crossings en el patio de la academia o en la avenida Bolívar hasta el día viernes como a la día de la noche que va un mataboque y confirma que es en la avenida Bolívar fueron estrellas de la tableta la georreferenciación y el anclaje de la ubicación geográfica corresponde a la esquina de Curamichat cada grupo de dron tenía un operador un asistente un explosivista y un equipo de fuga llegamos al apartamento en Crista Crepo donde fue ejecutado lanzado arrojado el dron con destino hacia la tarima presidencial tienes que subir te vas a abrir el conserje sube con el conserje y subes al piso 10 allá está el equipo esperándote copiado en el momento de que se estaba operando la misión recibimos una llamada norteamericana de un señor que se hace llamar Halcón 12 que el mismo nos llega y nos dice yo le explico de que no puedo detonar el dron con el mando porque se tenía previsto eso entonces él procede y activa un mensaje este Osman Alexis Delgado Taboski fue quien planificó la operación desde los Estados Unidos de Norteamérica del estado de Florida todas las evidencias desde el punto de vista de inteligencia vinculan a estos exdiputados por homicidio intencional no hay en la historia de Venezuela un político más cobarde que Julio Borges le da órdenes a Juan Requesen pero él se encuentra en Bogotá amparado por el extinto gobierno de Juan Manuel Santos él logró que alias Bon que es el jefe operativo del magnicidio engarrado de frustración entrara a Venezuela pero él se quedó en Bogotá planificó el asesinato de miles de personas hubieran sido miles los muertos hace varias semanas fui contactado por Julio Borges quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela Colombia se trataba de Juan Monasterio nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio yo lo hice a través de la mensajería lo solicitaba sabíamos que estaba en una espiral de violencia superior y que el enemigo puede hacer cualquier cosa porque se va incrementando la espiral de violencia y por supuesto nosotros estamos preparados para cualquier contingencia tomando previsiones de la amenaza que tenemos resulta ser que me presenta o sea me llega un número de una persona que está fuera en España un día agosto un día después de 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 el atentado me trato de comunicar con ella y ella y ella y ella se comunica conmigo diciéndome que tienen que ir a la embajada de Chile que me van a sacar en un vehículo a la embajada de México y simultáneo a la embajada de Colombia que de Colombia me van a sacar de una vez a lo que es frontera queda claramente establecida la participación de elementos del gobierno de Colombia en el magnicidio en grado de frustración tiene que explicar la embajada de Chile por qué un asesino un terrorista un criminal después de que perpetra hechos tan horrendos como los del 4 de agosto lo primero que recibe es la instrucción de alias Génesis de que se dirija a la embajada de la República de Chile y tiene que explicar la embajada de la República de México si en efecto estaba en este proceso de triangulación para lograr para facilitar la fuga de este terrorista de este criminal bueno nosotros tenemos lo que llamamos nosotros un plan tenaza podría ser y tenemos 2.219 kilómetros de frontera con Colombia en Colombia hay nueve bases militares norteamericanas nosotros tenemos que tomar las previsiones y todos los niveles de contingencia para establecer nuestra defensa integral de la nación de hecho el presidente de la República ha creado el SP3 el SP3 es un sistema de protección popular para la paz se trata pues de empoderar al pueblo de la inteligencia de la información para que el pueblo lo que vea o lo que escucha tenga algún mecanismo de información y nosotros podemos darle esa información a quien tiene la respuesta para establecer un país inexpugnable los militares siempre estuvieron lejos del pueblo porque a los imperios no les conviene que los militares estén cerca del pueblo y una de las cosas importantes que forma parte del legado del comandante supermugo chávez es la unión cívico militar y por eso se mantiene la revolución militar estudiado en profundidad por los equipos de inteligencia de Venezuela y de todo el mundo el atentado del 4 de agosto marca un precedente al convertirse en el primer intento de magnicidio con drones del planeta un atentado que a la luz de las declaraciones obtenidas fue planificado desde el extranjero para descabezar al gobierno por completo un ataque que sería visto en vivo y en directo por millones de personas pensé en lo que pudiera pensar mi madre la preocupación que ellos iban a les iba a ocasionar a ellos yo me vine y dejé a mi hijo en casa solamente me dieron los recuerdos de mi hijo con esta explosión pudieron haber matado muchos funcionarios que a pesar de funcionarios también somos personas tenemos mujeres tenemos hijos tenemos padres hermanos no sé si decir que tuve suerte o tenía un angelito que me cuidaba o mi comandante Chávez me ayudó imagínense ustedes que hubiese pasado a las horas cuando el pueblo de Venezuela se hubiese visto sin presidente sin sus líderes militares todos los hombres y mujeres que llevan la conducción del estado venezolano ya cuando uno elige esta carrera uno tiene que estar consciente de lo que puede pasar a futuro porque aquí nosotros estamos dando la vida por nuestro pueblo por nuestros presidentes por nuestras familias ese 4 agosto será recordado como un día de resurrección porque ese día volvimos a nacer ¡Vamos! ¡Viva el Señor! ¡Viva el Señor! En transmisión en cadena nacional de radio y televisión. No sé si tenemos allá a Madeleine. Madeleine, brevemente, en dos minutos, una reflexión final sobre qué hacen los ciudadanos en un mundo de falsas noticias, pero también donde las noticias verdaderas y las noticias importantes dejan de pesar por el tratamiento mediático que tienen. Bueno, William, lo más peligroso de toda esta situación es la preparación de la población venezolana. Es decir, a nivel internacional, hablar de dictadura en Venezuela, el dictador Nicolás Maduro, violación de derechos humanos, crisis humanitaria. Es decir, preparan el escenario para que un hecho como este tipo pueda verse como algo normal, como legítimo. Es decir, si matan al dictador, entonces la población lo aceptaría de esa manera. Y por eso es lo peligroso del manejo mediático, de alejarse de la verdad y acercarse a la verdad. Precisamente permite eso, desnudar los hechos, pero sobre todo denunciar en el mundo entero cómo se ha venido manejando la situación en Venezuela, cómo se ha venido estigmatizando lo que ocurre acá en el país. Y muchas personas a nivel internacional, cuando llegan y notan que la situación no es como realmente la pintan los medios de comunicación, pues se ve completamente la manipulación mediática y cómo se ha llevado a cabo. Lo peligroso, repetimos, como dice Alfred de Salla, ex experto independiente de Naciones Unidas, es que se prepara el terreno como ocurrió en Libia, como ocurrió en Irak, como ocurrió incluso en Siria. Y al haber un hecho terrible que genere crisis, que genere guerra civil, pueda ser absorbido por la población y la población de esa manera, pues acepte este tipo de hechos terribles, que hubiese podido llevar, por ejemplo, a Venezuela, a una guerra civil y estuviéramos ahorita en una situación muy compleja, muy difícil, William. Muchísimas gracias, Madeleine García de Telesur, por tu participación, por este análisis. Boris, una reflexión final, ya a lo interno, los medios de comunicación privados en Venezuela, los medios y su tratamiento, y cómo el ciudadano debe vacunarse frente a lo que Madeleine dice, la preparación de un escenario psicológico y de un clima de opinión para continuar la agresión contra el país. William, yo creo que la violencia, los magnicidios, las guarimbas, los golpes de Estado, no favorecen a nadie, ni a los chavistas, ni a los opositores. Y no se trata que estemos diciendo que el presidente Nicolás Maduro sea un ser perfecto, una monedita de oro que le cae bien a todo el mundo. Él es un humano como todos nosotros. Pero él hoy se ha convertido quizás en la única garantía de que estos dementes que hicieron este intento de magnicidio frustrado, que hicieron la guarimba en el 2017, que hicieron la guarimba en el 2014, que hicieron el golpe de Estado y que ahorita están con el bloqueo económico, no tomen las riendas del país y no terminen convirtiendo a Venezuela en una nueva Libia o en una nueva Irak. Yo creo que hay que estar muy atentos de lo que está pasando en el país, de los riesgos que se avecinan y a los que estamos haciendo frente en este momento. Bueno, muchísimas gracias Boris, a Madeline García y a todos ustedes, usuarios y usuarias del sistema de radiodifusión nacional, del sistema de medios públicos, por su participación y por estar atentos a este mensaje, que en el fondo es un mensaje por la verdad, es un mensaje por la paz, es un mensaje por la verdadera reconciliación del país. Solo si llegamos al fondo de la verdad, de todos los hechos, estaremos en condiciones de recomponer la normalidad de nuestra vida política. Yo soy William Castillo y bueno, ha sido un programa especial de Venezolana de Televisión para todo el país. Nos vemos pronto. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.